Puebla, hay un camino que recorrer todavía en cuanto al trabajo, por ejemplo, desde lo social, desde la participación con nuestros públicos, me parece que todavía es algo que tenemos pendiente en muchos de nuestros museos. Creo que el trabajo que se está haciendo creo que es bueno, pero me parece que hay mucho que hacer todavía en cuanto a la participación de nuestras comunidades, de nuestros públicos o los públicos que deberían estar en los museos. Entonces, creo que a nivel internacional, o sea, hay una apuesta muy importante por el trabajo, por la integración de las comunidades, de las diversas comunidades a los museos. Y cuando hablo de comunidades, o sea, voy desde estas comunidades de migrantes, por ejemplo, no lo que hay.